¡Hola a todos! Bueno pues os quería hacer un vídeo porque hoy he hecho una compra masiva de gomitas así que no os asustéis cuando veáis todos los paquetes que me he comprado pero es que la verdad es que he aprovechado y me he comprado un montón y así ya tengo todo el verano o hasta que acabe con ellas y bueno, la cosa empezó porque aquí en los chinos de mi barrio siempre que iba a comprar gomitas pues nunca tenían las gomitas que yo necesitaba es decir el color o a lo mejor la marca porque no eran de las que resbalan y como ya os he dicho en otro vídeo pues a mi me gusta que resbalen para trabajar mejor y además tampoco tenían muchos colores, siempre casi tenían los mismos y entonces un día pues miramos estas bolsitas que son las que yo compro estas negras que son las que resbalan y por aquí por detrás, os lo voy a enfocar para que se vea pone una dirección entonces pues mi chico y yo hoy hemos ido a esta dirección que pone que yo vivo en Valencia entonces estos paquetitos se han comprado en Manises y donde hay un polígono industrial y venden varias cosas pues yo que sé, ropa y cosas pero al por mayor entonces bueno pues hemos decidido ir ahí a la tienda y como lo venden al por mayor luego cada paquetito te sale más barato de lo que te sale en una tienda de chinos normales y por ejemplo yo me he comprado un montón de bolsas vale en total tengo como 25 bolsas pero de estas bolsas no de las bolsas grandes entonces vamos a empezar con las bolsas que me he comprado en la primera tienda que son estas nosotros hemos ido, hemos preguntado y claro como no todas las tiendas eran de cosas de billutería y cosas de estas de complementos pues no tenían gomitas porque había ropa y esas cosas y entonces en las tiendas que sí que tenían gomitas por ejemplo en esta tienda solo tenían gomitas pero como estas que están mezcladas no están separadas por colores y entonces aquí en esta bolsa grande voy a apartar esta ya y en esta bolsa grande van 12 paquetes 12 paquetes como este de aquí que como veis están todos los colores mezclados y no son exactamente de esta marca porque luego en realidad cuando hemos visto la cantidad de tiendas que hay pues hemos parado en una cualquiera y ya no hemos buscado esa en concreto y entonces pues no tenemos esa marca pero bueno es una parecida que también es con esta etiqueta negra y también resbalan el problema es que yo quería que las gomitas pues estén separadas por colores porque así me facilita la tarea porque si están así todas mezcladas pues luego me toca a mí separarlas y es un rollo porque hay un montón de bolsas ¿vale? y entonces ¿qué pasa? pues que una bolsa de esta así con tantos paquetitos esta bolsa a mí me ha costado 2 euros con 40 que luego te sale pues a 20 centimos cada paquete cada paquetito de estos individuales y claro es mucho más barato porque a mí por ejemplo en mi barrio me cuesta cada paquetito pequeñito de estos me cuestan 60 céntimos es decir unos 40 céntimos la diferencia y por 2,40 euros pues me he comprado ya veis 12 bolsitas eso sí todas son iguales pero bueno alguna tarde de estas pues me dedicaré a clasificar las gomitas por colores y así no las tendré todas mezcladas así ya tengo algo que hacer y bueno me he comprado de estas así que ponen son colorful lumbans que son estas de aquí y luego esta bolsa esta otra bolsa que son de otra marca que se llama lumbans esta de aquí pero como veis bans acaba en Z porque es que hay algunos en las que bans acaba en S como por ejemplo estas de aquí de arriba pero bueno que los dos paquetes están mezclados los colores y también aquí hay 12 bolsitas pequeñitas cada paquete de estos me ha costado 2,40 como ya os he dicho antes bueno pues esta ha sido la primera tienda en la que hemos entrado pero bueno luego hemos ido y hemos preguntado en más tiendas y ya os digo que son tiendas al por mayor todas porque están en el polígono y bueno después de ir a esta tienda hemos entrado en otras que no tenían gomitas o que tenían gomitas pero no me gustaban y entonces no me hacía la pena comprarlas y luego hemos dado por fin con una una tienda que ya hemos encontrado la las gomitas que nosotros buscábamos entonces voy a empezar por aquí pero bueno que os voy a hacer aquí voy a desfilar gomitas porque hay un montón estas en concreto no son de la marca esta que os he enseñado antes no como veis esta parte no la tiene negra la etiqueta la tiene rosa pero bueno como parecían igual porque luego las instrucciones y todo y además el tipo de bolsas son iguales con de las que se cierran porque a mi me gustan mucho estas bolsas porque os voy a enseñar una estas por ejemplo son naranjas vale y entonces estas bolsas lo que tienen es que se pueden abrir por aquí por detrás y no hace falta quitarle la etiqueta entonces es más cómodo porque así luego cuando acabes de usar las gomitas lo pegas y ya está y no se te no se te escapan por ahí las gomitas y no las pierdes y es más cómodo por ese motivo entonces de esta marca de esta marca rosa que se llama Lumbans Colorful pues también he comprado muchos paquetes el problema es que hasta que no he llegado a casa porque ahí pues tampoco he tenido mucho tiempo de mirar ha sido ver un color y ponerlo ahí en la en el carrito y el problema es que estos por ejemplo estas gomitas sí que resbalan que como veis son así mate no brillan en cambio hay otras como por ejemplo estas que son rosa fosforito que están muy bonitas a mi me encanta el color lo que pasa es que luego cuando he llegado a casa me he dado cuenta de que no resbalan entonces bueno pues tendré que encontrar un remedio para para ver si me facilito la tarea con algún remedio casero para hacer que resbalen porque claro me he comprado muchas bolsas como estas o sea no del mismo color pero otro tipo de gomitas pero que son iguales a estas que eso ya os digo que me lo he encontrado cuando he llegado ya a casa que ya era demasiado tarde para cambiarlas entonces pues nada cuando trabaje con ellas ya os diré que he hecho para que para conseguir que resbalen y si no consigo que resbalen pues nada pues me costará un poquito más de trabajo pero haremos la figurita que haga falta entonces me he comprado el el naranja que os he enseñado antes este rosita fosforito que como veis son de la misma marca después también me he comprado estas gomitas que como veis por fuera son de un color y por dentro de otro en este caso por fuera son marrones y por dentro son naranjas así yo la verdad es que estas gomitas no las había utilizado antes estas de dos colores porque en los chinos de mi barrio no habían nunca habían traído de este tipo traían de otros pero de este tipo no han traído nunca entonces cuando las he visto pues bueno las quería probar y ya está pues yo que sé para hacer pulseritas o cualquier cosita supongo que quedará muy bonito entonces tengo otro paquete de este que también vuelven a tener 12 bolsitas pero que pasa que en esta tienda pues ya el precio no era lo mismo en la tienda anterior como os he dicho cada paquete de estos así con 12 bolsitas me costaba 2,40 pero en cambio en esta tienda cada paquete de estos me han costado 3 euros que bueno aunque parezca muy caro luego si lo pensáis tampoco es tanto teniendo en cuenta de que cada bolsita también nos saldría pues más o menos por 25 céntimos entonces sale mucho más barato que las que compraba en los chinos de mi barrio bueno pues estas ahora os voy a enseñar otras voy a quitar estas porque la verdad es que son muy grandes y ocupan mucho espacio y ahora pues os voy a enseñar otras como por ejemplo estas verdes que estas sí que son de la marca que a mí me gusta que es esta la que os he enseñado antes como veis es la misma marca que pone Lumbans Colorful y me gusta mucho porque estas sí que resbalan entonces me he comprado un paquete de estas de gomitas verdes lo que pasa es que a veces pues por ejemplo en este en esta bolsita me he encontrado que habían bolsitas verdes vale todas estas bolsitas verdes pero luego habían dos bolsitas de otro tipo de gomitas que bueno se ve que se les ha mezclado ahí sin querer o queriendo no lo sé la verdad y y habían estas dos gomitas en vez de o sea estas dos bolsitas en vez de bolsitas con gomitas verdes pero bueno no pasa nada porque total hay un montón de bolsitas verdes de gomitas verdes y ya está por dos que sean diferentes tampoco cambia mucho la cosa y además también están chulas y luego a ver luego también otras gomitas estas gomitas son negras porque el negro es muy muy importante aparece en un montón de figuritas y lo podéis utilizar en pulseras pero más que nada en figuritas y más que nada porque por ejemplo el negro es básico para hacer los ojos si tenemos una figurita con ojos es básico tener el negro entonces como el negro siempre hace falta pues me he comprado una bolsita de gomitas negras también de esta marca rosa luego otras bolsitas como por ejemplo esta que esta si que me ha gustado porque no no vienen todas las bolsitas del mismo color sino que hay seis colores diferentes están estos tres colores por aquí y si le damos la vuelta hay otros tres colores y van dos bolsitas de cada color es decir dos rositas de amarillo fosforito dos rositas de verde de este verde así fosforito y luego dos bolsitas de gomitas color carne que cuando he llegado a casa y me he dado cuenta pues me he alegrado mucho porque me he dado cuenta que estas son las que normalmente yo compraba de la tienda de los chinos estas bolsitas color carne y como veis pues estas son de la marca Lumb Bands acabado en Z y luego abajo pues pone Infinite Posibilities y bueno estas me han gustado mucho porque como las gomitas color carne sí que las conozco pues sé que estas sí que resbalan entonces pues supongo ya doy por hecho de que todas resbalan el inconveniente de estas pues que estas bolsitas sí que no se pueden pegar sino que pues nada cuando les arrancas la etiqueta luego ya no los puedes cerrar sino si quieres las puedes meter en otras bolsitas o como quieras organizarte bueno pues estas por aquí y ahora os voy a enseñar estas por ejemplo que también están muy chulas son de otra marca que bueno no sé si yo creo que esta marca nunca la había utilizado se llama también Colorful Lumbans vamos es que todas las marcas se llaman igual la verdad lo que pasa es que la etiqueta cambia y los colorines de la etiqueta entonces pues nada yo os dejo aquí todas las marcas y todas las etiquetas por si queréis comprar alguna en concreto y nada esto es así con como veis estas estas gomitas pues son de gel de estas así que son un poco transparentes no son tan compactas como las otras y bueno yo pensaba cuando las he comprado porque cuando las he comprado pues no he abierto cada paquete para ver si resbalan o no entonces pues yo daba por hecho de que todas resbalaban lo que pasa es que cuando han luego llegado a casa pues me he dado cuenta que por ejemplo esas de la marca Rosita no resbalan todas digo todas porque no resbalan las que son brillantes las que son mates si que resbalan entonces estas yo pensaba que no iban a resbalar pero luego cuando he llegado a casa y las he movido así y he abierto el paquete que este paquete también se puede abrir como los otros así que se pega aquí por detrás pues la verdad es que resbalan un montón y son y están muy bien están muy chulas a mi me han encantado y ya os digo que nunca había trabajado con con esta marca de gomitas pero bueno si la veis por ahí pues os recomiendo que os la compréis porque resbala y a mi me gusta no he hecho ninguna figurita todavía porque hoy las he comprado así que no me ha dado tiempo pero pero voy a trabajar con ellas y ya ya lo veréis en los próximos vídeos cuando aparezcan entonces otra bolsita como esta por aquí ya os digo que no os tenéis que asustar porque me he comprado muchas muchas gomitas en total ya os digo unas 25 bolsas como estas y ya veis la cantidad de bolsas que me he comprado luego también he comprado otras bolsitas color carne porque el color carne se necesita mucho para las figuritas más si son por ejemplo de personitas se necesitan mucho y claro esto me ha pasado lo mismo que me ha pasado con las bolsitas de gomitas rosas que yo pensaba que iban a resbalar por el aspecto más o menos pero luego he llegado a casa he tocado la bolsita y he visto que estaban todas las gomitas pegadas y eso ya es un indicio de que las gomitas no van a resbalar y nada como esto me he comprado dos bolsas o sea que tengo dos bolsas de estas iguales y bueno lo mismo que os he dicho antes que cuando trabaje con ellas y encuentro algún remedio pues ya ya os lo contaré o también si a vosotros se os ocurre algo y sabéis algún remedio para las estas gomitas que no resbalan pues decírmelo en los comentarios del vídeo vale a ver ¿qué más? he comprado también gomitas blancas que también son básicas tanto el blanco como el negro son básicas para las figuritas de de gomitas estas gomitas también son de etiqueta negra lo que pasa es que estas sí que se tienen que arrancar y todavía no he abierto ningún paquete porque estas una vez los arrancas luego no puedes pegarlo otra vez y os lo quería enseñar antes pero a ver no sé yo si deciros que estas gomitas resbalan o no porque así por el tacto más o menos parece que no van a resbalar y además tienen también un toque así brillante y no son del todo mate porque las que son mate normalmente sí que resbalan por ese por ejemplo por ahí ya os podéis guiar a la hora de comprar gomitas y las normalmente las las que son brillantes o sí con purpurina normalmente no no resbalan aunque hay otras marcas que sí por ejemplo las que os he enseñado antes estas aunque son así brillantes estas sí que resbalan por si os queréis apuntar la marca ¿vale? esta sí y luego pues también me he comprado este color que me ha gustado muchísimo que es un rosa con brillitos y bueno como ya sabéis y si no la sabéis pues os lo digo ya que a mí me encantan las cosas que tienen brillitos purpurina y todo eso y entonces pues me lo he comprado lo que pasa es que tiene el mismo problema que las otras gomitas que no resbalan así que tengo el mismo problema y bueno ¿qué se le va a hacer? me he dado cuenta cuando he llegado a casa pero aún así bueno yo estoy encantada y a ver qué hago con este color porque me gusta mucho a lo mejor lo utilizaré para alguna pulsera que tiene que quedar muy mono la verdad bueno pues estas por aquí ahora otras estas por ejemplo estas son mitad y mitad es decir que en esta bolsa que es más pequeñita pero bueno viene en el mismo número de paquetes de gomitas esta bolsa tiene pues la mitad de bolsitas de color blanco y la mitad de color negro entonces pues la verdad es que viene bastante bien por lo que ya os he dicho antes de que tanto el negro como el blanco son básicos en las figuritas de las gomitas entonces eso es por allí después también me he comprado este no sé no sé si decir que es rojo o o rosa oscurito tirando a rojo bueno pues rojo vale y estas sí que son de la marca Lumbans la misma con la etiqueta rosa y estas sí que parecen que resbalan no he abierto ninguno pero bueno las gomitas son mates no brillan ni nada entonces eso me da a entender de que de que van a resbalar y bueno como estas así también mate me he comprado estas moradas que como ya sabéis el morado es mi color preferido entonces no podía irme de ahí sin comprar mis gomitas o sea las gomitas del color preferido y me he comprado morado rosa y que más también amarillo no he comprado amarillo por aquí otra bolsa como esta parece que nunca acaba es que tengo tengo dos bolsas bolsas grandes vale llenas de paquetes de estos porque estos paquetes pues ocupan bastante entonces pues bueno espero no aburriros porque hay bastantes bolsitas y luego he visto estas bolsitas estas gomitas que tampoco las había usado nunca y la verdad es que son una monada no las he usado parecen así como en forma de florecita por aquí y también vienen con los colores mezclados el inconveniente que tiene es eso de que los colores están mezclados y luego además estas gomitas tampoco resbalan que ya me lo intuía yo porque estaba o sea estas si que brillan un poco así no son mate entonces ya me lo sospechaba pero bueno lo quería intentarlo darles una oportunidad y me ha gustado mucho y bueno en las pulseras por ejemplo tienen que hacer un efecto muy bonito porque por esas rayitas de color y blanco que tienen no sé si se ve bien os voy a abrir el paquete y os voy a enseñar una bolsita porque a lo mejor así en la bolsita pues se ve mejor no estas no sé si vosotros ya las conocéis yo no las conocía porque ya os digo que aquí en la tienda de los chinos que hay en mi casa pues no no traían de estas y son de esta marca de la rosita de la de Lumbans y bueno vamos a cerrar esto y vamos a pasar a otra bolsita todas estas que os estoy enseñando ahora las he comprado de la misma tienda o sea que imaginaros los dueños de la tienda que felices han puesto cuando han visto el carro lleno de gomitas bueno pues también he comprado azul este azul clarito que estas sí que son así color mate no tienen brillo y entonces estas supongo que sí que resbalan estas sí resbalan entonces pues por lo menos con esto sí que he acertado y he comprado una cosita buena y que me facilita la tarea y luego he comprado también estas que como las de antes pues son por fuera de un color y por dentro de otro en este caso por fuera pues tienen un verde más oscurito y por dentro un verde más clarito y también están muy chulas pues yo que sé como a mi chico le gusta mucho el verde pues para hacerle pulseras a él porque tienen que estar muy chulas la verdad pulseras a él y bueno para hacer cualquier figurita o cualquier pulsera de de cualquier cosita y bueno a ver quedan muchos luego me he comprado también este azul que este azul sí que no es como el de antes os lo voy a poner para que veáis la diferencia veis este azul es más clarito y es color mate y este azul es más oscuro y este brilla con lo cual estas de aquí sí que no resbalan las otras sí que resbalaban pero estas no resbalan pero están muy chulas porque tienen el mismo efecto que las rositas de antes porque tienen muchos brillitos y tienen purpurina y son de gel a ver os lo voy a enseñar así más de cerca veis tienen así como esos sus puntitos de colores dentro no sé si las habéis utilizado yo os digo que no las había utilizado antes pero bueno el primer inconveniente que veo es que no resbalan lo que sí que me gusta es que las bolsitas pues son de las que se pueden cerrar fácilmente porque esta parte pues se pega y luego estas gomitas rosas que estas sí que son color mate es decir que sí que resbalan y es pues lo bueno de estas gomitas y también la parte de la bolsita porque es de la misma marca que también se pega esta parte por detrás y no hay que arrancar la etiqueta luego además también he comprado unas gomitas transparentes y son estas de aquí que son transparentes pero que tienen puntitos de colores por dentro a ver si os lo abro para que lo veáis así un poco de lejos parecen grises o plateadas pero no lo son son transparentes pero con brillitos por dentro no sé si se aprecia muy bien porque como la la bolsita pues refleja en la cámara pero bueno son así tampoco sé si habíais trabajado con ellas antes ya me lo contaréis todo eso en los comentarios del vídeo que tengo muchas ganas de leerlos bueno pues tengo esta bolsita vale y luego con esta bolsita acaban todas las gomitas pero esperar que aún me faltan un poquitas un poquito las bolsitas que me he comprado de esa tienda de la segunda tienda en la que me he comprado gomitas que ya os digo que me ha costado 3 euros cada paquete de este y luego me he dado cuenta de que me faltaba el color marrón que también puede ser muy importante para algunas figuritas más para los animales o cualquier cosita marrón y bueno no quería irme de ahí sin conseguir también gomitas marrón porque ya que estaba digo mira si no encuentro gomitas marrones en en mi barrio pues aprovecho y lo compro de aquí entonces pues hemos ido a otra tienda que no tenía gomitas y hemos ido a otra tienda y esa sí que tenía gomitas y entonces pues me he comprado gomitas marrones pero estas gomitas marrones no son las que yo normalmente utilizo porque yo utilizo a ver si las encuentro por aquí otras marrones que me gustan mucho que os enseñé en un vídeo porque resbalan un montón y entonces me gustan mucho pero ahora mismo no las encuentro es que tengo tantas bolsitas mira si son estas estas gomitas veis que son marrones estas sí que son marrones marrones y resbalan un montón pero bueno aquí no os fijéis en la marca porque estas gomitas no son de esta marca lo que pasa es que eran de era de las marcas de las bolsitas que se quitaba como por ejemplo estas que se quita esta parte y luego no se puede pegar otra vez y entonces pues yo como tenía esta bolsita libre pues metí las gomitas en esta bolsita pero ya os digo que estas gomitas marrones no son de la marca esta negra de aquí vale me gustan estas gomitas lo que pasa es que no las he encontrado entonces lo único que he encontrado ha sido esto que es lo más parecido a las otras gomitas que son así marrones tirando a verde no sé qué deciros la verdad en la tienda parecían un poco más marrones ahora que las veo parecen más tirando a verde oliva pero bueno yo creo que me servirá ¿no? eso espero porque ya no he encontrado gomitas marrones tampoco hemos ido más para allá o sea tampoco hemos buscado mucho más porque hemos acabado con un dolor de barriga teníamos un hambre y nos teníamos que venir corriendo a casa a comer porque teníamos mucha hambre entonces tampoco hemos ido por ahí a buscar en más tiendas y bueno me he comprado dos bolsitas como estas de gomitas marrones y como veis estas gomitas son de la marca gomas de arcoiris con este con este logo y con esta etiqueta blanca y estas ya os digo que son de las que las arrancas y ya no las vuelves a cerrar y bueno estas gomitas aunque no lo parezcan porque son un poco brillantes estas sí que resbalan así que que lo sepáis que estas si las veis por ahí si son de esta marca sí que resbalan al igual que resbalan las gomitas que también son de esta marca pero son por ejemplo yo tengo por aquí gomitas plateadas vale que son como veis de la misma marca son plateadas está el paquetito sin abrir este lo tenía yo no lo he comprado hoy y y estas también resbalan lo que pasa es que es un plateado pues más oscurito no es un plateado clarito como que se vea muy bien pues al igual que estos que parecen pues un marrón así oscuro tirando a a verde no sé qué decir bueno y bueno chicos con esto ya sí que acaba toda la compra que he hecho hoy seguramente muchos me preguntaréis bueno y cuánto te has gastado en total pues como ya os he dicho los el precio que me ha costado cada paquete y los habéis podido enumerar pues ya vosotros mismos hacéis los cálculos y y eso os puedo decir ah bueno y antes de acabar el vídeo tengo una petición quiero que me deis un consejo y es que como he he comprado tantas bolsas de tantas con tantas gomitas el problema que tengo es que no sé cómo organizar tantas gomitas porque yo por ejemplo ahora pues las tengo guardadas en dos bolsas gigantes y ahí están todos los paquetes entonces pues quiero saber lo que vosotros me recomendáis quiero saber cómo las organizaríais si las pondríais en una caja o si las pondríais en un baúl o no sé cómo se os ocurra me lo dejáis en los comentarios yo lo leeré y os lo agradecería mucho y así pues también me podéis ayudar a mí a darme ideas porque de eso se trata el canal pues de compartir ideas y que vosotros me contéis a mí ideas yo os doy también a vosotros ideas y todo eso entonces bueno pues espero las las contestaciones de cómo organizar mis gomitas y nada chicos espero que os haya gustado el vídeo ah bueno y antes de acabar también quiero aprovechar para mandar algunos saludos que ya que estoy y esto no ha sido un tutorial pues quiero aprovechar también para saludar a algunos suscriptores y suscriptoras así que un besazo muy fuerte para Dani y su amiga Fati Julia Valero Nicolás Flores Reyes Laurid 86 Paola Santa Cruz Gaby Pérez Jennifer Tobo Villavicencio Lara Acuart Amor y Amistad Eliana Gasulla que eres un amor de chica la verdad es que muchas gracias por las palabras tan bonitas que me dices después también un besito a Carolina González López a Valery EH Micaela Valles Luz Karime de la Peña Méndez Catalina Rayo Mejía Fer NP Rodrigo Isá Jiménez Herrera Sofía Hurtado Portador Carmona Eleazar Vicente Mariana Pereira J. Hugo Pérez R PC Karen y Casandra Estilos un besito a todos vosotros y bueno como ya os he dicho porque seguramente me llaman no sé pero seguramente me diréis que he sido muy exagerada al comprar tantas bolsitas de gomitas pero lo que pasa pues ya que estaba ahí pues he aprovechado y he hecho una compra masiva porque así pues bueno en algunos en los próximos meses pues ya no tengo que pisar los chinos de mi barrio bueno los voy a ir por si necesito otra cosa aparte de las gomitas pero para comprar gomitas ya sé que ya no tengo que ir porque ya tengo como si fuera la tienda en casa ¿no? porque cuando por ejemplo antes he hecho la foto para el Instagram y he puesto la foto ahí pues he llenado mi cama con con las bolsitas y parecía pues yo que sé el estanco de de mi casa porque parecía que tenía la tienda en casa y tenía para donde elegir y bueno espero que os haya gustado el vídeo como ya habéis visto no es un tutorial gracias a todos y ya sabéis escribirme en los comentarios lo que os he pedido antes por favor y nada chicos un besito a todos un besazo muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego adiós ¡Gracias!